Desde el Ministerio de Educación queremos felicitar a la Corporación Educativa Academia Naval Guayaquil que desde 1970 es parte del Sistema Nacional de Educación y que este año cumple 50 años de fundación durante los cuales han graduado aproximadamente 8.500 estudiantes. Continúen adelante con esta hermosa labor de formar a nuestros niñas, niños y adolescentes con inteligencia, corazón y disciplina. Les envío mi afectuoso saludo a directivos, docentes, estudiantes y familias que conforman la magnífica comunidad educativa de la Academia Naval Guayaquil.